¿Cómo surgen las ideas para añadir nuevos mobs y nuevas actualizaciones? Escucha con atención porque la respuesta es muy alucinante. Resulta que la mismísima Lady Agnes contestó que muchas veces las ideas de qué mob añadir surge por experiencias que hayan tenido los mismos desarrolladores. Como anteriormente ella había tenido experiencias con llamas. Y fue aquella experiencia que tuvo con las llamas la que hizo que los desarrolladores finalmente las añadieran al juego. Ya que dichos encuentros con estos animales les dio experiencia. Y el caso de Lady Agnes no ha sido el único dentro del equipo de Mojang. También está el caso del desarrollador Ulraf. Él reveló que cuando era un pequeño niño montaba camellos. Esto es debido a que es israelí. Aunque Mojang ha dicho que no todos lo sacan de sus propias experiencias pasadas. La directora Lady Agnes dijo que sacan muchas ideas de la comunidad. Por ejemplo la actualización de las cuevas y montañas fue algo totalmente pedido por la comunidad. Y sí, se llevaba muchísimo tiempo esperando.